Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Cambio climático, una de las causas de enfermedades emergentes. Dicen especialistas de la UNAM. El uso desmedido de antibióticos propicia que agentes patógenos se resistan. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez, publicado en la jornada del día 15 de marzo de 2020. El cambio climático, deforestación y la modificación de los patrones de distribución de especies, inducida, sobre todo, por actividades humanas, son algunas de las causas de las enfermedades emergentes que en los pasados años se han convertido en epidemias y pandemias, de acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. En todo el mundo hay virus, bacterias, protozoarios y parásitos, y si por algún motivo sus hospederos, reservorios y vectores cambian de sitio, surgen escenarios en los que se genera el intercambio de estos microorganismos entre diferentes especies, lo cual resulta muy común en la naturaleza. En el caso de muchas enfermedades emergentes, es decir, las que son causadas por un agente infeccioso recién identificado, la modificación de los patrones de distribución de especies, inducida, sobre todo, por actividades humanas, como el cambio climático, la deforestación, el cambio de uso de suelo y la introducción de especies exóticas, tiene un papel fundamental en su aparición, afirmó Gerardo Suizán Aspiri, investigador del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Señala que el uso desmedido de antibióticos es otro factor que está propiciando que diferentes agentes patógenos desarrollen resistencia a ellos, cambien sus factores de virulencia y ocasionan enfermedades emergentes o reemergentes en distintas poblaciones humanas. Las emergentes son aquellas afecciones cuyas tasas de infección y mortalidad permanecían en niveles bajos y de pronto suben a niveles muy altos, por lo general como consecuencia de estos cambios que se dan en los agentes patógenos, apuntó. Casi todas las zoonosis, las enfermedades compartidas por personas y animales, tienen su origen en animales silvestres, pero algunas, como la brucelosis y la tuberculosis, se originan por el contacto con animales domésticos como vacas, cabras, borregos. Ahora, con la deforestación y la pérdida de los ecosistemas, no pocas de las zoonosis son compartidas por animales tanto domésticos como silvestres y los humanos, comentó Susana Spiri. Entre los padecimientos emergentes transmitidos por fauna silvestre que han sido estudiados en México están las leismaniasis, roedores y pequeños mamíferos, la tripanosomosis americana o enfermedad de chagas, que transmiten roedores, tlacuaches y perros ferales, y la rabia, carnívoros silvestres, así como murciélagos hematófagos. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León